La reforma migratoria ha vuelto a ser tema de conversación en el Senado, pero en esta ocasión, sin respaldo republicano, el presidente Joe Biden se reunió con un grupo de demócratas a quienes les expresó su apoyo para incluir a Dreamers, beneficiarios del TPS y trabajadores agrícolas en un plan que incluiría la ciudadanía. Sí es, y por eso nos conectamos con Edwin Pitti hasta Washington con más detalles. Edwin, ¿cuáles son las probabilidades de que esto sea aprobado? De entrada a saber eso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo que les puedo comentar a esta hora es que sabemos que los demócratas apoyan el hecho de incluir en el paquete de reconciliación este camino a la ciudadanía para millones de indocumentados y los republicanos no lo apoyan. Pero realmente quien tiene la última palabra por ahora y que no se ha pronunciado es la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonough, quien es la persona encargada de interpretar y revisar los procedimientos internos del Senado. Ella todavía no ha dejado muy claro si los demócratas en efecto van a poder incluir en el paquete de reconciliación ese camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados. Pero el pasado domingo sabíamos que el presidente Biden no estaba seguro si eso se podía dar, pero luego de su reunión con 11 miembros del caucus hispano en la Casa Blanca, él da a conocer que espera que ellos puedan incluir ese camino a la ciudadanía en el paquete de reconciliación. Y es lo que buscan hacer porque definitivamente de aprobarse ellos podrían aprobarlo con mayoría simple que ya la tienen, o sea que no tendrían que seguir el procedimiento regular que es obtener esos 60 votos para poder aprobar una ley en el Senado. Pero actualmente el enfoque sigue estando en ese paquete de infraestructura por 1.2 billones de dólares, pero también la presión llega por parte de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, quien ha dicho que no va a llevar a votación un paquete de infraestructura si no viene junto con el paquete de gasto que también es de reconciliación por 3.5 billones de dólares. Hoy se esperaba que los miembros del Congreso ya se fueran al receso del mes de agosto, pero hay mucho trabajo por hacer y lo más probable que se queden trabajando durante el fin de semana y a lo mejor parte de la próxima semana. Estamos en vivo desde Washington, regreso con ustedes al estudio. Gracias por ver el video.